¿Qué es la experiencia significativa? La experiencia significativa trataba específicamente de que mis estudiantes de tercer semestre crearan una empresa farmacéutica con productos ya conocidos, más un innovador que no existiera en el mercado que solucionara un problema general. En este caso, ellos solucionaron problemas como la infidelidad, problemas como los celos patológicos y creaban un fármaco específico para esto, con toda la parapernalía de su empresa y toda la responsabilidad social que esto conlleva. Mi nombre es Gustavo Zúñiga, profesor catedrático del Campus Paz, participante de la sexta convocatoria de las experiencias significativas de la Universidad Cooperativa de Colombia. En esta oportunidad participamos en las estrategias didácticas con una herramienta que fue implementada en conjunto con el doctor Pedro Coacés del programa de medicina que se usó con nuestros estudiantes de la facultad. Invito a nuestros profesores a vincularse más con nuestros estudiantes, ver sus necesidades y hacer lo posible para que su vida académica sea mucho mejor. La experiencia que desarrollamos fue una experiencia enfocada a ayudar a los estudiantes a comprender mejor los conceptos de las ciencias básicas, sobre todo de fisiología, de los sistemas endocrino y digestivo, en la parte clínica, para que ellos pudieran tener esa relación de que lo que aprenden en las básicas es muy clave para la parte clínica. Entonces, pues desarrollamos esa actividad en la cual utilizamos un paciente estandarizado, un actor y nos colaboró en el proceso de los casos clínicos. Los estudiantes los prepararon y para ellos fue una experiencia muy agradable y sobre todo que sintieron que realmente lo que se aprenden en las básicas lo van a necesitar en las clínicas. Bueno, esta experiencia para nosotros significa un reconocimiento muy grande a la labor docente. Desde las áreas básicas en medicina se identifica la complejidad y lo que quisimos fue plasmar como una correlación en donde realmente vieran la aplicación de esos conceptos. Contamos para esta experiencia con el apoyo del Departamento de Ciencias Básicas, de Ambientes Prácticos de Aprendizaje y por supuesto los que mayor nos colaboraron fueron nuestros estudiantes que decidieron participar de la experiencia y asumir este reto. Estamos muy agradecidas por esta convocatoria y por este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Eliana Rivadeneira Luna. Yo soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Paso. Quiero contarles que tuve la oportunidad de participar en la sexta convocatoria de Experiencias Significativas, un espacio en donde todos los profesores estamos invitados y llamados a proponer y a socializar esas experiencias que desarrollamos en las aulas de clase. Mi proyecto o mi experiencia mejor recibe como nombre La Lúdica, una estrategia pedagógica para la promoción y prevención en salud, una mirada desde la teorista Nola Pender. Esta experiencia significativa se desarrolló en el curso de promoción y prevención en salud con los estudiantes de segundo semestre de enfermería. Quiero contarles que fue para mí una experiencia muy satisfactoria, muy bonita, me llena de muchísimo orgullo representar al campus entre los nominados en esta categoría y el día de hoy poder compartirles que esta experiencia ha sido clasificada o mejor premiada con el segundo lugar dentro de la categoría de innovación pedagógica y lúdica. Estoy muy feliz y solo me resta invitarles a todos los profesores en todos los campos para que participen en este tipo de convocatorias, para que todos mostremos qué es lo que hacemos a diario, para que continuemos desarrollando estas experiencias con muchísimo amor, con muchísima pasión, pero que también tengamos esa oportunidad de mostrarlo en los diferentes escenarios. Hoy hemos recibido este reconocimiento, este honroso segundo puesto en la categoría de innovación social. La biocaminata fue una experiencia que desarrollamos en comunión con las cuatro facultades. Realmente un agradecimiento inmenso a nuestros estudiantes, son ellos el motor, los impulsores de esta experiencia. Para ellos una gratitud infinita. Esto no hubiese sido posible sin el apoyo de las cuatro facultades, de los decanos, de las decanas y de la dirección central de la sede y de las subdirecciones, tanto académica como financiera. De verdad que es un reconocimiento al trabajo de la sede Cali. Muchísimas gracias. Gracias.